En horas de la mañana, a través de una llamada al 911, se dio aviso que en un balneario privado de la ciudad de San Miguel se encontró un cadáver semi enterrado de una persona, por lo que las autoridades se hicieron presentes a confirmar el hecho. Hablamos de procesar una escena en la que hemos encontrado unas rosamentas. Hasta el momento empiezan las investigaciones del presente caso, no tenemos más información con respecto a este. De forma extraoficial se conoció que la víctima era de sexo masculino, pero se desconoce la identidad, ya que no portaba ningún tipo de documento. Hay una gran seguridad de que esa persona quizá fallece en otro lugar y lo vinieron a buscar a la zona alta. No ha sido en este lugar el hecho. La Fiscalía seguirá con las investigaciones para conocer la forma de la muerte e identidad de la víctima. Con imágenes de Saul Morales, Karina Araniva, TVM El Salvador.